Hola, Guilis que está nuevamente haciendo OPAS en compañías del Grupo Empresarial Antioqueño. Ya hizo 3 por Grupo Sura, hizo 3 por Nutresa, la última la rechazó y ahora va por Grupo Argus. El 26% de las acciones quiere comprar, mínimo, máximo un 32,5%. El precio es muy bueno, 16,500 pesos. Sabemos que las compañías del GEA tienen cerca de la empresa Grupo Argus y los fondos de pensiones tienen el 15%. Eso hace que las acciones se disparen hoy en la Bolsa de Lores de Colombia y que haya más dinamismo, más atención y que se reanime el mercado de renta variable. Soy asesor financiero, certificado y vigilado. Si quieres invertir, escríbeme dándole clic arriba en el perfil.